Ni siquiera me doy cuenta, ya estoy de nuevo a tu lado, y no hace falta que venga. Soy yo quien te anda buscando, siempre tengo algún motivo para pasar por tu casa, y al encontrarme contigo, no sé qué diablo me pasa. No sé qué diablo me pasa, que no encuentro la palabra, para decir que te quiero, y hasta me quedo sin hablar, cada vez que estoy contigo, no sé qué diablo me pasa. Si hasta parece mentira, cuando el amor nos ataca, uno se vuelve blandito. Como bizcocho en el agua, se nos aflojan las piernas, se asudo en la garganta, y hasta las manos me tiemblan, afinando la guitarra. No sé qué diablo me pasa, que no encuentro la palabra, para decir que te quiero, y hasta me quedo sin hablar, cada vez que estoy contigo, no sé qué diablo me pasa. La tonada es un abrazo, que celebrita al amigo, y él mientras tanto en un jarro, le alcanza un trago de vino, es costumbre allá en mi parco, agradecer al que toca. Y a la mente apaga, que el cantor llena, que el cantor llena en la boca, querida Griselda Ortiz, un traguito siempre entona, y de mi pecho se asoma, el alma de la tonada. Al cantar llena, que el cantor llena, que el cantor llena, no sé qué diablo me pasa. ¡Feliz cumpleaños, querida Griselda! ¡Feliz cumpleaños, amiga del alma!